El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, emitió un comunicado sobre su reciente visita de dos días a Venezuela. Indicó que durante la estadía en Caracas fue hasta el espacio donde quedará instalada la Oficina de Asistencia Técnica. Asimismo, celebró la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento para fortalecer el compromiso con las partes interesadas y en especial con la sociedad civil. El Memorando de Entendimiento también es voz a una serie de ámbitos prioritarios en relación con los cuales mi oficina prestará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en consonancia con el principio de complementariedad que constituye el núcleo del Estatuto de Roma. Pero, ¿en qué consiste la asistencia técnica de la CPI a través de una oficina en terreno? Esto interfiere con la investigación que abrió la Fiscalía de la Corte en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad. Conversamos con el abogado Ali Daniels de la organización Acceso a la Justicia y esto explicó. Es muy importante que las víctimas, sobre todo a quienes dirijo mi palabra fundamentalmente, entiendan que esta oficina es una oficina de capacitación técnica. No es una oficina ni para investigar, ni es una oficina para recibir denuncias. Esto hay que decirlo con claridad, con seriedad. Lo que hay que entender es que se trata de mandatos diferentes. Por un lado está el camino de la investigación, que sigue su curso y que está en manos de la sala de cuestiones preliminares para que continúe o no. Y por el otro lado está el mandato de capacitación técnica, que es muy bueno que se haga, porque en Venezuela hay muchas cosas que quedan por hacer. Aunque la investigación de la Fiscalía de la CPI actualmente está paralizada y espera deliberación de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal para ser reanudada, Daniels considera que el proceso avanzará pronto. Nosotros esperaríamos que como máximo en el mes de septiembre haya un pronunciamiento, si no antes, de la sala diciendo que continúe la investigación. Pero no hay un lapso, pero esperemos que sea dentro de unos meses, a más tardar. Esta semana el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseveró en entrevista que el país no necesita intromisión de organismos externos, porque las instancias internas actúan. No obstante, Daniels recordó que solo 2.5% de los casos que conoce Cannes sobre el país tienen sentencia. Aunque aún se desconoce desde dónde funcionará la oficina y cuántos integrantes habrá en ella, sí se sabe que el presupuesto aprobado para su operatividad es de 1.500.000 euros. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freides.